hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día como me comprometí hace unas semanas atrás yo diría que ya casi dos meses estoy haciendo una revisión no exhaustiva pero sí mostrarles una caña switch que compré no en maxcatch directamente pero que sí podrían pillar en maxcatch incluso si se meten en la página web de maxcatch tiene los mismos dibujos en el tubo es de una fábrica que yo creo que le hace cosas a maxcatch y a otras fábricas u otras marcas chinas obviamente es una caña china esta caña hace juego con un carrete 7-8 que les mostré en esta ocasión voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo para que los que quieran puedan ver ese carrete esta caña al igual que la caña que mostré en el vídeo anterior viene un tubo de cordura azul con esto bordado está bordada la caña está bordado el de switch los 11 pies está todo bordado es una caña switch de 11 pies número 4 de 4 tramos es una caña que al igual que las cañas reddington trae una tapa de cierre para que tengan cuidado con este cierre porque se va gastando y se echa a perder también trae al igual que la otra aquí una sección donde puedo poner una tarjeta de presentación cosa que en caso de pérdida poder recuperarlas es que el que la encuentra tiene aquí en contactar y también al igual que la otra trae una correa ajustable aquí al lado que está bastante bien sucia tiene está cosida por alrededor y una equis al centro al igual que acá atrás vamos a medir el tubo es una caña de 11 pies para que se haga una idea que esto con 11 pies en 4 tramos y mide 92 centímetros si se recuerdan la caña número 3 para pesca ninfa de 10 pies y 4 tramos venida en 85 y el diámetro del tubo son 6 centímetros vamos a abrirla mostrarle que la tapa al igual que la otra no lo mostré pero la otra caña también aquí tiene una esponjita y viene con la caña viene con su funda y este tubo al igual que el otro lamentablemente tampoco lo mostré también está recubierto el pdc que va acá adentro con una tela en este caso una tela negra en el caso de la otra caña igual esta caña el estuche también trae impreso o dibujado no está bordado lo mismo que trae el tubo y trae una amarra acá abajo y otra amarra aquí arriba y en esta amarra lamentablemente no está bien cosida y se desplaza como pueden ver de ese sector y aquí adelante tiene varias cosas que les quiero mostrar porque al ser una caña switch tiene algunas cositas extra en realidad tiene una que viene en esta parte de acá tiene como un calcetín extra que va pegado con velcro aquí para transformar esta caña de una caña switch a una caña 7 normalmente con las cañas switch hay que sumarle en numeración para una línea normal tres números es decir esta caña número 4 se puede utilizar con una línea número 7 voy a hacer switch puedo cambiar la parte de atrás ya la voy a mostrar se los voy a dejar ahí al lado vamos a sacar todos los tramos para mostrarles la caña como pueden ver voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo para que lo parecen bien esta caña es muy similar a la caña número 3 de 10 pies para pesca aninfa en los colores los colores de los empates de los pasadores el color de los tramos el color del portacarrete y las características del corcho en esta ocasión este corcho no tiene tanto relleno tiene relleno algunas partes pero no se ve tan feo está bastante mejor yo creo que ahí hay un tema de calidad como pueden ver este mango bastante largo típico una caña switch y tanto adelante como atrás tiene corcho compuesto además en la parte del mango switch también al final y al principio tiene corcho compuesto y esto es lo que se puede cambiar se puede desatornillar para transformar esta caña número 4 switch en una caña de 11 pies pero en numeración 7 para pescar con una línea número 7 en ríos lagos y lagunas esa es su configuración de una caña normal vamos por bueno ya les mostré el corcho el reel 7 es de aluminio con una anilla perforada y con dos pasadores que además tienen una goma en medio para evitar que se suelte fácilmente el carrete aquí atrás tiene un portanzuelos y tienen pate azul con unos acentos verdes que no sé si se ven muy bien además al igual que el otro modelo tiene dibujado aquí lo mismo que tiene dibujado en el portacaña y en el calcetín además de indicar que es donde se pide número 4 y de 4 secciones ahí también tiene un acento verde y tiene puntos de alineación en todos los tramos segundo tramo tiene dos anillas con cerámica esa es la primera esa es la segunda y también tiene un punto de alineación sigue siendo un color negro mate la caña ahí está la segunda niña con anilla perdón con esos acentos verdes pero ya el resto de los pasadores no tiene esos acentos verdes pero si el empate sigue siendo de color azul y también sigue siendo con estas anillas tipo snake o tipo culebra para pasar o pasadores perdón para la línea con todos los tramos con puntos de alineación y esta es la puntera una puntera normal en cualquier caña comentarles que no tenía nada de la idea de lanzamiento space y switch pero me las ingenie para hacer lanzamientos relativamente importantes lo que sí me di cuenta con este tipo de caña es que el tamaño de la mosca sí importa en el caso de hacer lanzamiento switch y que el carrete que compré para hacerle juego esta caña anda bien y me acomodó bastante no quiero desertar que en el tema del switch esta caña pretendo quedármela pretendo seguir probándola no sé si es mi favorita no tenía otra caña switch así que no tengo con qué compararla salvo con cañas normales de una mano y para una caña número 4 en este caso las cañas switch como les comentaba en un hace un rato pueden lanzar una línea número 7 y en ese sentido encuentro que la relación peso calidad no está tan malo el precio tampoco está tan malo no sé si lo venden en chile este modelo lamentablemente el otro el modelo que he visto que venden en chile es el de pesca nifa que ya se los había mostrado pero quería cumplir con ustedes muchos me pidieron mostrar la caña como les comentaba pueden pillar la max catch el precio lo desconozco voy a dejar un link en la descripción del vídeo al sitio web de max catch donde está el símil a esta es muy probable que sea la misma o sea no la misma pero igual no la usé mucho así que no se las puedo recomendar como comprenla ojos cerrados pero en dos días o tres días que la estuve usando en mis vacaciones en la temporada no tuve ningún problema no se soltó nada no se desarmó nada y a diferencia del otro modelo este coche tiene menos filler menos relleno perdón para lo disculpen menos relleno y para usarla tanto como línea como caña número 7 o como caña switch anda o a mí me anduvo bastante bien sin saber mucho de caña switch los lanzamientos que pude hacer sin que me haya costado mucho aprenderlo sin profesor fue el clásico roll cast lateral que no sé cómo se llama pero sí me permitía lanzar bastante línea y cuando compré esta caña y el carrete compré una línea integrada switch que venía con el equipo así que anduve bastante bien eso era amigos agradecerles nuevamente si les gustó este vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad la próxima oportunidad